Hola que tal amigos bienvenidos a este video tutorial el día de hoy les traigo un cambio de diseño estuve haciendo un retoque de estas uñas que tenían aproximadamente 15 días y aquí les voy a mostrar el procedimiento estas son mis uñas así las traía y voy a comenzar haciendo un cambio de punta estas uñas yo las traía en una punta coffin y las voy a estar cambiando a una punta estileto aquí les muestro que estoy utilizando esta punta para rebajar los lados y le dando esa forma de pico también pueden hacerlo ustedes con una lima después de darle forma a mi punta luego de esto voy a estar pasándola por toda la superficie de la uña quitando mi top coat roceo mi dedo con el sanitizante y voy a comenzar a empujar mi cutícula aquí no se nota mucho el crecimiento ya que el acrílico que estuve utilizando pues es un tono muy natural pero de una vez yo quise hacer mi relleno aunque fuera muy poco el crecimiento y a continuación voy a estar perfeccionando la punta con una lima 100-100 y voy a estar pasando esta lima de grano 150 por toda la superficie de la uña voy a estar dando la estructura ya que va a ser un retoque voy a rebajar aquellas zonas que estén muy altas y voy a preparar la zona del crecimiento una vez que termine de dar forma a toda la superficie de la uña una vez que termino de dar forma y perfeccionar mi uña voy a estar limpiando el polvo y voy a comenzar a pasar mi punta de la bolita por toda la zona de la cutícula para retirar cualquier perigio que me hubiera quedado cualquier célula muerta incluso puedo quitar aquellos pellejitos que estén por ahí de una vez los puedo retirar con esta punta en verdad les recomiendo muchísimo esta punta es súper esencial en cualquier aplicación luego de esto voy a estar sacudiendo y con otra punta cónica voy a estar rebajando lo que es el crecimiento de mi uña natural la puedo dejar así sin ningún problema pero la verdad a mí no me gusta que se vea el crecimiento de las uñas por debajo y lo voy a estar retirando con esta punta de esta manera la paso de un lado al otro hasta que ya no se vea la uña crecida voy a estar sacudiendo el polvo y enseguida voy a estar quitando aquellos pellejitos que me hubieran quedado por ahí aquel exceso de cutícula que tuviera en la zona de la cutícula y voy a rociar nuevamente mi dedo con mi sanitizante y con esta gacita voy a estar limpiando la superficie para eliminar cualquier residuo de polvo que nos pudiera haber quedado y no así voy a estar utilizando este dúo de acril o el deshidratador que es el número 1 y el bond que es el número 2 coloco una capa de cada uno de ellos como una perla muy pequeñita de mi acrílico cover el mismo que utilicé en esta aplicación es el de coco macu número 2 y vean qué fácil es de rellenar solamente una pequeña perlita y eso es todo voy a asegurarme de que en la zona de la cutícula no haya quedado pegado el acrílico a la piel para evitar lastimar a la hora de limar paso mi pincel húmedo de esta manera dando una pequeña peinadita y voy a colocar una segunda perla en la zona de la tensión para asegurarme de que la uña tenga una buena estructura y un buen peralte y así es como me queda ya lista la uña y solamente estoy pasando aquí mi lima de grano 150 de una manera muy ligera realmente no voy a estar devastando la uña solamente voy a dar el terminado para que me quede perfecto no vaya a quedar ningún bordo ya que nos va a resaltar a la hora de colocar nuestro gel limo muy bien la zona de los laterales que no me vaya a quedar ahí exceso de acrílico que se hubiera podido chorrear por ahí y ya quedaría lista mi uña voy a estar pasando esta punta de la escobita por la zona de la cutícula para evitar que se quede el polvo incrustado en esta parte y que a la hora de pasar nuestro top coat o nuestro gel se quede ahí encapsulado ahora sí limpio nuevamente mi uña y ya queda lista para mi diseño les muestro aquí los productos que voy voy a estar colocando una ligera capa de mi base lo introduzco la lámpara por un minuto también voy a estar utilizando estos pigmentos neón este tono amarillo muy bonito estoy colocando una capa de mi gel blanco me encanta este gel porque tiene una cobertura muy buena y pero a mí me gusta dar dos capas para que quede perfecto aquí doy mi primera capa y lo voy a curar por un minuto voy a estar dando una segunda capa muy ligera y esta capa solamente la voy a curar por 10 segundos y voy a estar aplicando mi pigmento neón pueden hacerlo con estos aplicadores de sombra como les muestro aquí en la imagen o pueden hacerlo con una brochita de sombra para difuminar como lo están viendo aquí voy a estar sacudiendo los excesos con este pincel la verdad quedan muy muy pigmentada la uña y así es como quedaría ya mi uña lista voy a estar sellando mi pigmento neón con mi top coat y en verdad que queda hermoso yo se los recomiendo bastante si los tienen por ahí guardados y no saben cómo usarlos pues aquí les dejo esta opción en verdad he batallado mucho para encontrar colores así como éste y pues yo tenía esos pigmentos y los estoy aquí utilizando y así es como me queda ya mi uña voy a estar colocando mi aceite de la cutícula y eso sería todo el procedimiento de retoque en esta uña enseguida les voy a mostrar el diseño que estuve realizando las demás estuve repitiendo el mismo procedimiento en la uña del dedo índice y en el dedo meñique y para estas dos uñas voy a estar realizando un diseño de una mariposa estoy colocando mi top coat encima de toda la uña también lo voy a estar pasando por debajo de la uña pero recuerden que cuando lo pasamos por debajo de la uña tenemos que tener casi limpia la brocha que no lleve mucho producto para que no se nos vaya estropear no le de grosor a nuestra uña sino que solamente sea para crear la transparencia en esta uña lo meto milán para curar por un minuto y ahora sí voy a estar realizando mi diseño de mariposa va a ser una mariposa que se va a unir con las dos uñas aquí estoy dibujando una ala y voy a empezar a dibujar las alas de esta manera estoy utilizando aquí el gel painting color blanco de estudio nails muy bueno se lo recomiendo bastante tiene una pigmentación muy buena además de que se maneja perfecto a la hora de dibujar no está demasiado espeso tampoco está demasiado líquido tiene una muy buena consistencia enseguida voy a estar dibujando la ala pequeña de esta manera estuve repitiendo el mismo proceso en la otra uña y así es como se van a unir estas alas para formar la mariposa estuve rellenando la primero vamos a contornear y luego a rellenar y para concluir con estas alas voy a estar dibujando la última estaba como con una forma de hojita como si fuera una hoja la contorneamos y la rellenamos y lo voy a meter a mi lámpara curar por 30 segundos encima de este color blanco voy a estar colocando mi top mate solamente en el dibujo no lo voy a estar poniendo en toda la uña es solamente sobre las alas para que me va a servir este efecto mate sobre el blanco me va a servir porque voy a estar utilizando estas tintas de alcohol para darle color a las alas lo estuve curando mi lámpara por un minuto coloco mi color rosa sobre las orillitas de las alas y voy a estar jugando con los colores aquí estoy utilizando el color naranja cuando utilicen estas tintas no lleven demasiado cargada la brocha para que no se les vaya a chorrear para todos lados solamente damos pequeños toquecitos y regreso con mi color amarillo dando toquecitos nuevamente para ir haciendo esos difuminados de color que se vean muy muy padres y pues así me va a quedar este diseño de las alas de la mariposa lo dejamos secar por unos cuantos segunditos la verdad es que seca rapidísimo a mí me encantó me encantó este diseño y pues aquí estoy dándole uso a estos efectos que tenemos por ahí guardados en el cajón en verdad los animo a que recreen este diseño es muy fácil de hacer y se ve hermoso ahora voy a estar contorneando las alas con mi gel painting negro voy a estar formándole como un piquito y así es como me va quedando esta ala voy a estar trazando unas pequeñas líneas como si fueran las venitas de la mariposa así muy muy bonitas y me voy con la siguiente ala voy a realizar el mismo procedimiento contornear la contornear la voy a estar dibujando las antenitas de la mariposa lo curé por un minuto en mi lámpara y ya para finalizar con mi diseño de mariposa lo estoy sellando con mi top coat brilloso y vean vean cómo resalta esos colores en verdad se ven hermosos a mí me encantó me encantó este diseño espero que a ti también te haya gustado ya para finalizar estuve hidratando mis cutículas y así es como me queda el diseño de hoy muy ideal para esta temporada de primavera anímense a recrearlo y si lo hacen etiquetenme en mis redes sociales que les dejaré en la cajita de descripción gracias por acompañarme en el vídeo de hoy no olvides compartir este vídeo regálame un lindo comentario y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y y